Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración, y hoy tengo una pregunta frecuente para ustedes. Y la pregunta es, si soy ciudadana americana, ¿cuántos años tengo que tener para poder pedir a mis padres? La respuesta a esta pregunta es 21. Usted tiene que ser ciudadano o ciudadana americana y tener por lo menos 21 años de edad para poder solicitar a sus padres. La edad es bien importante porque muchas personas piensan que un muchacho o muchacha de ciudadano americano que tiene por lo menos 18 años de edad puede pedir a sus padres, pero esto no es correcto. La edad correcta es 21 años. Tiene que tener 21 años y por lo menos 21 años y ser ciudadano americano para poder solicitar a sus padres. Si usted ya tiene los 21 años y que desea solicitar a sus padres, es importante que se ponga en contacto con un abogado de inmigración para determinar cuál es el camino a seguir. Por ejemplo, si sus padres son indocumentados, hay que determinar si sus padres son elegibles para ajustar estatus o tienen que pedir un perdón o tienen que salir del país para poder aplicar para la visa fuera de los Estados Unidos, etc. Entonces es importante que hablen el caso con un abogado de inmigración para que los pueda guiar por el camino correcto. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre este u otro tema relacionado a inmigración, por favor llámenos al 773-366-1214 y programe una cita conmigo. Espero que este video les haya sido útil. Gracias por verlo.